Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Sonido hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Ardiendo de deseos con cada mirada Y tiene que haber una salida Es que no hay salida Ayúdame Escúchame bien Sí hay una solución Y tú y yo sabemos perfectamente cuál es Es que no entiendes, ¿verdad? Vente a vivir conmigo Por favor, ¿a dónde? A donde sea Vámonos de aquí Vámonos de México Tú sabes que mi papá es capaz de todo Te amo, carajo Yo también te amo Cuántas promesas que se apagan hoy ¿Por qué me haces eso, bebé? Que no tienes que lo amo Tú que sales del amor Te odio Te odio Que el amor se está muriéndolo Tras el puertón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy Todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos siéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de estar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre vía Yo quería Yo quería Sí quería Échale, muchachos Los momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa, tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo ¿Por qué me haces esto, papá? Que no tienes que lo amo Tú que sales del amor Súbete inmediatamente Cuéntame No me voy a subir No No me voy a subir, no Déjame Déjame Detente Detente No Hija 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 Y que fueras para siempre vía Yo quería Si quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Sinto amor ¡Hija! 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 Tras el umbral de mis temores de mis errores y mis fracasos tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados tras la inocencia que hubo un día tras la ironía de aquellos años solo ha quedado un frío inmenso la espina cruel del desengaño llegas a mi vida como un sol como la suave transparencia del amor como el aroma de la brisa en la mañana borrando para siempre mi dolor volver a amar una vez más nacer de nuevo en ti en tu mirar llenando con tu luz las sombras de mi soledad tras la inocencia que hubo un día tras la ironía de aquellos años solo ha quedado un frío inmenso la espina cruel del desengaño llegas a mi vida como un sol como la suave transparencia del amor como el aroma de la brisa en la mañana volver a amar una vez más borrando para siempre mi dolor y así podrás sentir que ya sentir que ya te quedas junto a mí que no me dejarás y así podré vivir el dulce amor que tú me das volver a amar una vez más nacer de nuevo en ti en tu mirar llenando con tu luz en tu mirar llenando con tu luz las sombras de mi soledad volver a amar sentir que ya te quedas junto a mí que no me dejarás y así podré vivir el dulce amor que tú me das el dulce amor que tú me das y así podré vivir ¡Hoo, sí, 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 sí! ¡Hoo, apa, 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 apa! Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul, es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Azul, rayo de luna serás para mí Azul, y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Y no me veas así Con conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo el resto cada muerte Nada más que decir, si quieres insistir Fuiste tú Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Arréjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi Para ti Sin decirme adiós Yo te vi Para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Amigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. ¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Patsy. Perdóname por dejarte, tu espalda, por debajo, perdóname por favor. ¡Qué es lo que me pagan en tus labios la sed de mi alma! ¡Dónde andas! ¡Feliz la sed de mi alma y que te pierdes! ¡Jabróname por el corazón de tu corazón! El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Y en mi espalda Tu desdicha Y en mi espalda Tu desdicha Creo Con tristeza en mi espalda No me voy o te vas En mi espalda Y en mi espalda Tu desdicha en mi espalda Y en mi espalda Y en mi espalda Tu desdicha en mi espalda Y en mi espalda Y en mi espalda O me voy o te vas Música Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño, prefiero, prefiero renunciar Música He renunciado a ti definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me des por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves Como las aves A las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Ella buscaba un guerrero Que sostuviera sus miedos Que respetara sus heridas Esa necesidad de tiempo Y que tuviera el corazón asegurado a todo riego Era dura de pelar Ella buscaba un valiente El dio dos besos al frente Y comprendió de repente Que era un tipo con suerte Celebrando la licencia que le daba su sonrisa Para poder soñar Ella tenía el corazón lleno de piedras Escombros de pasiones y de amores Que salieron ranas Pero él solo veía una princesa Con el alma de fresa Y la boca de nata Y poco a poco Le fue colgando primaveras en el pelo Voló con ella pero sin romperle el cielo Cambió sus piedras por pastillas de jabón Y poco a poco Le fue cantando bulerías al oído Cambiando el fondo de pantalla su domingo Bailando un tango cada noche en el salón Ella era reina de un barrio La dueña del calentario Pero pisaba con miedo Llevaba el corazón descalzo Él solo el rey de su agujero Pero a corazón abierto Era invencible su verdad Ella tenía el corazón lleno de piedras Escombros de pasiones y de amores Que salieron ranas Pero él solo veía una princesa Con el alma de fresa Y la boca de nata Y poco a poco Le fue colgando primaveras en el pelo Voló con ella pero sin romperle el cielo Cambió sus piedras por pastillas de jabón Y poco a poco Le fue cantando bulerías al oído Cambiando el fondo de pantalla su domingo Bailando un tango cada noche en el salón Y a mitad de un baile Y a mitad de una canción Él la miró los ojos Ella le sonrió No me sueltes nunca Ya se va a vivir conmigo Por siempre bailando En esta canción Y poco a poco Le fue colgando primaveras en el pelo Voló con ella pero sin romperle el cielo Cambió sus piedras por pastillas de jabón Y poco a poco Le fue cantando bulerías al oído Cambiando el fondo de pantalla su domingo Bailando un tango cada noche en el salón Cada noche en el salón Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que lo engendresa Que quien su hijo inmola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un payo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse Deshonrado Se fue a su mujer Y cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y a quien le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya Luna llena Será porque el niño Este de buenas Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacerle una cuna Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco De mi desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Así voy caminando En esta cuerda floja Por ir tras de tu huella Convertida en sombra Beso del amor Que me negaste un día Contando los segundos Que pasan por verte Haciéndote culpable De mi propia suerte Llorando hasta despierto Con hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte A un paso de tu piel Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Perdón señor Tranquila mi amor ¿Cómo me pides Que me calme? Tú sí tienes tu libertad En cambio yo tengo Que luchar por ella Todos los días ¿Cómo puedes decir eso? El problema es de los dos Y tiene que haber Una salida Es que no hay salida Ayúdame Escúchame bien Sí hay una solución Y tú y yo sabemos Perfectamente cuál es Es que no entiendes ¿Verdad? Vente a vivir conmigo Por favor ¿A dónde? A donde sea Vámonos de aquí Vámonos de México Tú sabes que mi papá Es capaz de todo Te amo carajo Yo también te amo ¿Por qué me haces eso Vámonos de aquí Que no tienes que lo amo Tú que sales del amor Te odio Te odio Que el amor Se está muriéndolo Tras el puertón Y aquel café Tantas parejas Que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tus amores Se reencuentran hoy Todas las canciones Y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre vía Yo quería Si quería Si quería Si quería Si quería Échale muchachos Si quería Si quería Si quería ¿Por qué me has ¿Qué es eso, papá? ¡Que no tienes que lo amo! ¡Tú que sales del amor! ¡Súbete inmediatamente! ¡No me voy a subir! ¡No! ¡No me voy a subir! ¡No! ¡No me voy a subir! ¡No! ¡Déjate! ¡No! ¡Hija! Yo quería Tenerte sola Y que fueras Para siempre mía Yo quería Si quería Cuántas parejas Que se aman hoy Y yo esta noche Sin tu amor ¡No! ¡Hija! 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 No! ¡No, mi amor! ¡Hija! ¡Hija! ¡No! ¡No, mi amor! De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Corrando para siempre mi dolor Corrando para siempre mi dolor Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en tu mirar En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives 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 Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Gracias por ver el video.